A la edad de 35 años, muchos futbolistas deciden retirarse del fútbol élite porque el cuerpo no da más. Los que no se retiran ven cada juego como un bono, un tiempo extra que te regalan los dados del fútbol para que disfrutes. Pero Frank Ribery es un caso aparte. A los 36 años, el francés ha firmado un contrato por dos temporadas con la Fiorentina y deja claro que el fuego sagrado no se ha apagado aún en él. Este equipo tiene ambición y tiene futuro también. Este club quiere terminar arriba de la tabla al finalizar la temporada y por eso viene a Fiorentina. El hecho que Ribery haya escogido a Fiorentina para continuar su carrera futbolística y que una ciudad tan futbolera lo haya recibido con los brazos abiertos, dice bastante del club, de la ciudad y del jugador. Después de 12 temporadas con Bayern Múnich y 16 títulos con el club bávaro, hubiera sido entendible que se retirara del fútbol. Pero pensar en el retiro para un jugador como Ribery sería como cerrar el libro de su vida deportiva inconcluso. El fútbol es mi vida. Tengo un amor por este deporte y tenía un deseo absoluto de quedarme en Europa. Y tener la oportunidad de fichar con un club como Fiorentina es algo especial. En su carrera Ribery ha jugado en más de 150 partidos como titular y ha notado más de 150 goles. Su toque y velocidad por la banda izquierda ha deleitado a los amantes del fútbol. La experiencia y jerarquía de Ribery es algo que tendrá un enorme valor en Fiorentina estas dos temporadas. Fiché por dos temporadas con Fiorentina para traer mi experiencia acá y aportar, para hacer una diferencia y aportarle a los jugadores jóvenes del club. Ganar y mantener el fuego sagrado ardiendo es algo primordial para Ribery. Él sabe que la edad pesa bastante y las lesiones pueden surgir en cualquier momento y puede que Fiorentina haya pensado en eso, pero la viola y Ribery saben que cuando él esté al 100% puede entrar al campo y marcar la diferencia. Muchos a su edad se retiran o se van a una liga más cómoda, pero Frank Ribery tiene aún el fuego sagrado ardiendo y quiere tener más días de gloria y por eso ha llegado a la Fiorentina. ¡Gracias!